¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, GMC, Chevrolet, Ford, Dodge, Chrysler, Toyota, Honda, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, cuando un vehículo equipado con OBDI tiene un código P014D almacenado, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un tiempo de respuesta lento desde arriba, primero después de que el escape sale del motor, frente al convertidor catalítico, oxígeno, o dos, sensor o circuito para el banco de motores 1. El banco 1 especifica el banco del motor que contiene el cilindro número 1, los sensores automotrices de oxígeno, o dos se construyen utilizando un elemento sensor de dióxido de circonio que está protegido por una carcasa de acero especialmente ventilada y diseñada, los electrodos de platino se utilizan para conectar el elemento sensor a los cables en el mazo de cables del sensor de O2 que está conectado al PCM a través de la red de área del controlador CAN. El PCM recibe una señal eléctrica de acuerdo con el porcentaje de partículas de oxígeno en el escape del motor en comparación con el contenido de oxígeno del aire ambiente. Los gases de escape son empujados hacia el los colector S de escape y hacia abajo por el los tubo S donde fluyen sobre a través del sensor de O2 aguas arriba. El escape fluye a través de los orificios de ventilación del sensor de O2 en la carcasa de acero y a través del elemento sensor y el aire ambiental es atraído a través de las cavidades de los cables. El aire ambiente atrapado en la cámara es calentado por el escape, lo que obliga a los iones de oxígeno a producir voltaje-energía. Las desviaciones entre la concentración de moléculas de oxígeno en el aire ambiente atraída hacia la cavidad central del sensor de O2 y la concentración de iones de oxígeno en los gases de escape gastados hacen que los iones de oxígeno calentados dentro del sensor de O2 salten entre las capas de platino muy rápidamente y repetitivamente las fluctuaciones en el voltaje ocurren cuando los iones de oxígeno que corren saltan entre las capas de los electrodos de platino. El PCM identifica estas variaciones en el voltaje como cambios en la concentración de oxígeno de escape que indican que el motor está funcionando pobre, muy poco combustible o rico, demasiado combustible. Cuando hay más oxígeno en el escape condición pobre, la señal de voltaje del sensor de O2 es baja y más alta cuando hay menos oxígeno en el escape condición rica. El PCM utiliza estos datos principalmente para calcular el suministro de combustible y la estrategia de sincronización del encendido pero también para controlar la eficiencia del convertidor catalítico. Si el sensor de O2 en cuestión no realiza un ciclo tan rápido y o regularmente como se esperaba, durante un período de tiempo establecido y bajo ciertas circunstancias predeterminadas, se almacenará un código P014D y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Otros códigos de problemas de respuesta lenta del sensor de O2 incluyen, P013A respuesta lenta del sensor de O2 rico en inclinación, banco 1 sensor 2, P013B respuesta lenta del sensor de O2 inclinarse a rico, sensor 1 del banco 1, P013C respuesta lenta del sensor de O2 rico en inclinación, banco 2 sensor 2 del banco 2, P014C o 2 sensor slow, response, rich gullian, banco 1 sensor 1, P014E respuesta lenta del sensor de O2 rico en inclinación, sensor 2 del banco 2, P014F respuesta lenta del sensor de O2 inclinarse a rico, sensor 2 del banco 2, P014F respuesta lenta del sensor de O2 inclinarse a rico, sensor 2 del banco D o es código de gravedad y síntomas, Dado que un código P014D significa que un sensor de O2 se ha mantenido lento durante un período prolongado de tiempo, debe clasificarse como severo. Los síntomas de este código pueden incluir, bajo consumo de combustible, una falta general de rendimiento del motor, otros códigos de diagnóstico de problemas relacionados también se pueden almacenar, mantenimiento del motor pronto iluminación de la lámpara, causas. Las posibles causas de este código son, en sensor, es de O2 defectuoso, cables y o conectores quemados, rotos o desconectados, convertidor catalítico defectuoso, fugas de escape del motor, procedimientos de diagnóstico y reparación. Algunas de las herramientas principales que necesitaría para diagnosticar un código P014D son un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVO-M y una fuente confiable de información del vehículo, All Data de IY. Antes de intentar diagnosticar un código P014D, se deben diagnosticar y reparar todos los códigos de falla de encendido del motor, códigos del sensor de posición del acelerador, códigos de presión de aire del múltiple y códigos de sensor de flujo de aire en masa. Un motor que no funciona de manera eficiente hará que se almacenen todo tipo de códigos, y con razón, los técnicos profesionales suelen comenzar con una inspección visual de los mazos de cables y conectores del sistema. Nos enfocamos en arneses que se enrutan cerca de tubos de escape y colectores calientes, así como en aquellos que se enrutan cerca de bordes afilados como los que se encuentran en los protectores de escape. Busque los boletines de servicio técnico TSB en la fuente de información de su vehículo. Si encuentra uno que coincida con los síntomas y los códigos presentados por el vehículo en cuestión, es muy probable que lo ayude en su diagnóstico. Los listados de TSB se compilan a partir de miles de reparaciones exitosas. A continuación, me gusta conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos de falla almacenados y los datos del cuadro congelado. Esta información puede ser útil si el P014D demuestra ser intermitente, así que anótelo para más adelante. Ahora, borre los códigos y vea si el P014D se reinicia. Si se restablece el código, arranque el motor. Permita que alcance la temperatura de funcionamiento normal y luego déjelo al ralentí. Con la transmisión en punto muerto o estacionado, use el flujo de datos del escáner para observar los datos de entrada del sensor de O2. Limite la visualización del flujo de datos para incluir sólo los datos pertinentes y verá una respuesta de datos más rápida y precisa. Si el motor funciona de manera eficiente, los datos del sensor de O2 aguas arriba deben fluctuar regularmente entre un milivoltio, 100 voltios y 9 milivoltios, 900 OLTs. Si las fluctuaciones de voltaje son más lentas de lo esperado, se almacenará un P014D. Puede conectar los cables de prueba de VOM a la tierra del sensor y los cables de señal para monitorear los datos en vivo del sensor de O2. También puede usarlo para verificar la resistencia del sensor de O2 en cuestión, así como las señales de voltaje y tierra. Para evitar daños en el módulo de control, desconecte los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito del sistema con el DVOM. Notas de diagnóstico adicionales. Una vez que el PCM ha ingresado a la operación de bucle cerrado, los sensores de O2 aguas abajo no deben ciclar tan regularmente como los sensores aguas arriba. Los convertidores catalíticos de bajo grado de reemplazo o remanufacturados son susceptibles a fallas repetidas y deben evitarse.